Los jóvenes que mantienen tomadas las instalaciones de la preparatoria 9 de la UNAM desde hace más de dos meses, no respondieron al diálogo al que los convocaron las autoridades universitarias. En punto de las 10 de la mañana, la directora de la preparatoria, Gabriela Martínez, acompañada de funcionarios de la rectoría llegaron al encuentro que ofrecieron a los jóvenes. Sin embargo, después de tocar las rejas de la prepa no recibieron respuesta. Lamentablemente no fuimos recibidos por los jóvenes que tienen el plantel, pero insistimos que lo más importante es llegar a acuerdos conjuntos con la finalidad de reanudar las actividades a la brevedad posible. Seguiremos insistiendo con ellos para restablecer el diálogo a la brevedad posible, encontrar acuerdos y reanudar nuestra vida académica. Dijo Gabriela Martínez, directora de la preparatoria.